Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están aquí en este Zoom y a quienes nos van a ver en el futuro. Mi nombre es Marita Camacho, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y están conmigo la maravillosa, grandiosa, que admiro tanto, Elena Blanco. Hola, Elena. Ya te coló a la llamada de Marita y de Dan. No, ¿cuál te coló? Luego platicamos de por qué. Tenías que estar aquí. Oye, en el amor siempre se cuela uno. Ah, claro, claro. Sí, 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 porque el amor todo lo puede. Exacto. Y no juzga nada. Y no juzga nada. Ok, y también está conmigo Dan, ¿puedes decir tu apellido tan...? Sofisticado. Sofisticado. Hola, Dan, preséntate. Dan Boorstel. Dan Boorstel. ¿Cómo eres? ¿Vanderboer? Ya se congeló del miedo. Bueno, también está Dan desde cerca de Vallarta con sus muchos caballos. Von Boorstel. Y en Facebook, Van der Boer. Entonces... ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Dan, ya se fue. Ah, no, ahí está. A ver. Queda un poco. Hola a todos. Estoy muy contento de estar con Marita y con L, que son unas, unas superpotencias en este tema. Y bueno, gracias por acompañarnos en este Zoom tan poderoso, que surgió a raíz de la boda más reciente de una clase de Access Consciousness. Consciousness de Especialidad. Entonces. También estuvo el plano allá atrás, Maru, este más pequeño. Y esta posición, esta posición tan extraña es porque me están haciendo un proceso de por... Ah, ok, ok, ok. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Multitasking consciente. Sí. Y bueno, la llamada de hoy se llama Amor en los tiempos de cuarentena. Y la pregunta que yo hacía es, ¿cuántos puntos de vista nos hemos comprado de lo que es el amor? ¿Y cuántos juramentos hemos hecho de en las buenas y en las malas, el amor todo lo puede, en la riqueza y en la pobreza? Pero nunca dijeron amor en los tiempos de cuarentena. Yo honestamente soy sincera, no vivo con mi pareja y cómo puedo mejorar. Entonces yo no... Pero veo mucho los memes. Ya quiero matar a mi esposa, ya quiero matar a mi esposo. Entonces como que entró este espacio de, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿No? A mí uno que me encantó es el que dice, lo que me preocupa es que ahora estoy llevándome bien con mi esposa y yo no sé qué le voy a decir a mi novia. ¡Claro! Y a mí la que me está dando más vueltas es, ¿qué energía estoy siendo que todos los ex y amores fallidos, y también novedades están surgiendo ahora solo porque están encerrados? ¿Eres entretenido, mi amor? Tú me conoces, sabes que la diversión es la elección de hoy. ¡Ah! ¡Me gustó! La diversión es la elección de hoy y de siempre. ¿Qué tal que... Y de cada 10 segundos, claro. Entonces, yo lo que les quería decir es eso. La verdad está muy relacionado con lo que estamos viviendo aquí ahorita en Cuaresma, de en qué estás ocupando tu tiempo. ¿Mande? ¿Es Cuaresma? Ajá, Cuaresma y cuarentena, y todo lo que se derive de estos momentos tan interesantes, y dejémoslo en interesantes, porque ¿qué sucede? La verdad es que yo he creado muchísimas cosas increíbles en estos días, y sobre todo me he echado un clavado bien amable conmigo mismo, y ha sido bien, bien, bien expansivo poder darme cuenta de todas esas cosas que tenían que surgir para yo darme cuenta en qué estaba ocupando mi mente y de qué estaba llenando mi vida, cuando en realidad sí puede ser bien fácil y bien divertida. Entonces, a la hora que tú quitas todas esas preocupaciones, todos esos implantes distractores, llámale como le quieras llamar, miedos, ansiedad, proyecciones, expectativas, o lo que quieras. Cuando quitas todo eso de tu vida y verdaderamente te das cuenta que la vida puede ser bien sencilla, empiezas a crear cosas súper maravillosas. Yo, la verdad, me he dedicado en estos días, pues sí, a sacarle el trabajo que tengo pendiente, pero también he sembrado varias frutas y verduras, me di cuenta que estaba utilizando muchísimo plástico, entonces bajé la huella de plástico también, y ha sido bien, bien amable poderme dar cuenta de que yo sí poco a poco puedo hacer el cambio, y no es que se los quiera sugerir, sino que yo siendo yo realmente está generando un cambio en este planeta sin lucha y sin esfuerzo, nada más por diversión, porque ustedes me conocen muy bien y saben que si no es divertido, yo no lo hago. Sí, eso que dices es bien interesante, porque ¿a qué nos está invitando todo esto que está sucediendo? Ya no voy a repetir ni el nombrecito ni nada, ¿a qué nos está invitando? Yo la primera semana, honestamente estuve como incrédula, ya sabes, estaba en este espacio de, ay, esto se me hace, qué mentiras hay aquí, bla, 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 y después fue como una toma de conciencia de, ok, me voy a guardar por elección, porque obviamente el gobierno en México no está haciendo gran cosa, y aquí como que es un espacio de qué vas a elegir tú. Y lo primero que vi fue que mucha gente empezó a promover sus clases en línea. El día de hoy iba a empezar un fundamento, las personas me lo pospusieron, que porque no tanto por el tema de me voy a infectar, sino porque tengo a las bendiciones en la casa, y de verdad percibía un agobio, o sea, era muy chistoso, muy contradictorio, porque ¿cuántas veces le estás pidiendo a tu pareja, es que no me dedicas tiempo? ¡Gordo, es que no llegas a la casa a tiempo! Ya sabes, y ahora que las tienes 24-7, están de, ay, no, ya me tengo que ir, porque es que ya ves que está el marido de los hijos en la casa, entonces, ¿qué? Ella le estaba hablando con una persona, que estaba yo, necesitaba que él me hiciera un favor, que me fuera a comprar unas cosas, y le digo, ay, perdón, es que no te quiero sacar de tu casa, pero me urge, me dice, no, sácame, por favor, sácame de mi casa, tú eres el mejor pretexto para salir. Exacto, y desde dónde está funcionando tu ser, desde el miedo, desde la ansiedad, desde la preocupación, desde las proyecciones y expectativas, o estás desde un punto en el que solo estás presente y solo ves qué hay ahí para ti. La verdad, yo creo que si nos salimos de ese miedo y preocupación, lo cual no es esa actitud de, ah, me vale madre, a mí no me va a pasar nada, sino, ¿sabes qué? Tomo mis precauciones de lo que tenga que tomar, pero, a ver, si ya estoy aquí, ¿qué más puedo crear? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo contribuir para mi futuro más grandioso? El día de hoy, aquí donde estoy, en mi departamento, que ni siquiera es estar encerrado, o sea, tengo un chorro de posibilidades, tengo un chorro de manuales que puedo revisar, tengo un chorro de libros súper interesantes, como les dije, creé una clase ayer de inglés, de términos legales, ¿y qué otras posibilidades están ahí disponibles para ti que no te habías permitido percibir porque estabas dándole vueltas a la ardilla como loquito así, con quien saque tantas cosas? Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención es, hay como tres energías muy prevalentes en este momento, una es una energía como de detención, que todo el mundo siente que lo detuvieron en contra de su voluntad. Y a pesar de que hay mucha gente que en realidad no hace gran cosa, es decir, prefiere estar en su casa que salir, en el momento en que le dicen que no pueden salir, se trauman y se frustran totalmente. La segunda energía es una energía como de entretenimiento y no de acción, como está diciendo Dan. Es decir, hay poca gente que está realmente actuando. La mayoría está en este entretenimiento de, te voy a mandar el último video en donde se demuestra que salgas, que no salgas. Es decir, cualquier cosa que demuestre lo que tú ya decidiste que es verdad. Si te va a pegar, sal. Si no te va a pegar, no salgas. Si quédate en tu casa porque pobrecitos, todos los hospitales, te mando ese. Si no, eso es una tontería, hay que salir y el gobierno es un, te mando ese. Entonces, lo que se logra es un entretenimiento que no genera nada más que ruido. Exacto, es una distracción más. Una distracción de lo que te estaba distrayendo, pero afuera. ¿No? ¿Qué tal preguntar, ok, yo voy a ser súper vulnerable y la verdad es que yo la semana pasada estaba como, no sé si quiero crear clases en línea, si me hubiera una clase cualquiera. Puedes poner en silencioso, ¿eh? Sí, ya la sé. Gracias. Entonces, algo que, empecé a hacer preguntas, que eso es algo que invitamos mucho en Access Consciousness, esa es una pregunta, y es, ¿dónde se requiere mi energía aquí? Y me mostraba mucho este espacio de mi casa. Entonces, me di cuenta de que al empezar a arreglar, y cosas chiquitas, o sea, empezar a arreglar mi vestidor, empezar a buscar en todos los archivos, en todos mis archiveros, mis manuales, mis libros, todo eso, que según yo tenía un orden, dije, ok, vamos a mover la energía aquí, cambiar ese orden, y, y, y qué más es posible aquí. Entonces, se creó un espacio padrísimo, porque, a mí honestamente, no me gusta estar en mi casa, y para mí no es encierro, disfruto mucho estar sola, porque me llevo muy bien conmigo, me caigo re bien. Entonces, cuando llega el galán, como que es un espacio de lindo y todo, pero sí de pronto también es como de, bueno, ya es muy tarde, ya es madrugada, este, adiós, bye bye, ¿no? Aplicación, you need to go. Sí, sí, es muy bonito eso, de cada quien en su casa, ya está padrísimo. ¿Se la acabó su veinte, joven? Ah, sí, sí, the time is over. Exacto, o me tengo que ir a trabajar, nomás que en época de cuarentena no aplica. Exacto, entonces, ¿cuánto estamos haciendo de esto? Como bien decía Elena, una distracción, ¿en qué entretengo a los niños, en qué entretengo esto? ¿Y qué tal, qué preguntas que puedo crear desde este espacio? Crear es muy diferente a cómo entretengo a los niños, me entretengo yo. ¿Qué series hay en Netflix? ¿Qué tal que haces un, además, más allá del encierro, te echas una introspectiva a ver, ¿qué requieres tú de ti? Tal vez, tal vez no, nada más te pongas a jugar yenga con las, con las bendiciones, o no sé, pero tal vez puedes hacer algo más allá de entretenerte, ¿no? Y hay veces que jugar yenga también es una acción, pero la pregunta es, y la pregunta es una acción, no es una reacción, el tema es, ¿cuánto estás reaccionando y cuánto estás accionando? ¿Cuánto estás realmente creando tu futuro y cuánto estás dejándote llevar por la marea? Guau, sí. Entonces, y haz la pregunta en este instante, o sea, las últimas tres cosas que hiciste durante el día, ¿fueron una reacción o fueron una acción? Acción. Sí. ¡Yay! Aunque también, te voy a hacer bien, o sea, voy a ser muy sincera con todos ustedes, de pronto empezaba a sentir intensidades en el cuerpo, dolores de espalda, y era de, guau, qué interesante, ¿a quién le pertenece esto? ¿De quién me está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que acabas de decir? Pues, tuyo, ¿no? Está en tu cuerpo. ¡Ah! Esa es una súper herramienta y una pregunta maravillosa. Quienes ya tomaron clases de barras, está en su manual. Quienes no sepan nada de access, bueno, ¿a quién le pertenece esto? Es una pregunta grandiosa, porque muchas veces el 99 de las cosas que están, que estás pensando, que estás sintiendo aquí en tu cuerpo, porque si él le decía, era mío, mira, me dolió aquí, 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 lo compras como tuyo, lo haces tan valioso que te lo compras así de, sí, sí me duele, es mío. Cuando tú haces esa pregunta, no es para saber si le pertenece a la tía Gertrudis, al vecino, o a la señora que te miró feo. La tía Gertrudis. Sí, es un personaje que tengo en todas mis clases, porque todos tenemos una tía Gertrudis, la clásica de, hijita, tú deberías de hacer esto, querida. No. Entonces, no nos importa saber de quién es, si es de, alguien, específicamente de quién es, pero, el, el, la, la elección de poderlo regresar con conciencia a su lugar de origen. Y como tú lo decías hace rato en, en, en X-Men, ¿no? no es necesario que, a lo mejor es un lugar de origen, ay, es que así piensa mi mamá. ¿Cómo le voy a devolver a mi mamá el dolor de espalda? Tampoco es de tu mamá, posiblemente. A lo mejor son conductas como aprendidas y tal. No nos importa saber de dónde, qué más es posible, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puedes, este, cambiar eso? Y, ¿sabes qué es lo que sí les, les adoptamos cañón a nuestros papás? La manera de amar. Ay, claro. Hace rato estábamos platicando aquí, la señorita Maru y yo, de, de estos patrones, justo, hablando un poco de la llamada, ¿no? Estos patrones que tomamos, de, amo a los hombres, pero, todos son ansídotas. Y entonces es como, ok, ¿cuál de los dos es ligero? Todos mienten. Sí. Y entonces, ¿cuál de los dos es ligero? ¿Cuál de los dos es? Y entonces, ¿y quién está siendo cuando dices el otro? ¿No? Y entonces, tenemos estas como la personalidad del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, que nos sale cuando las cosas empiezan a tener una cierta característica que aprendimos en casa. Sí, claro. Y entonces, ahora en tiempos, en estos tiempos de cuarentena, perdón, Dan, este, tanto, nos sale, ahora sí que nuestro, pensamos que es nuestra verdadera personalidad, pero en realidad no. Nos salen todos estos implantes que aprendimos cuando estábamos nosotros encerrados en casa y éramos pequeñitos. ¡Guau! ¡Claro! Y vámonos destruyendo y descreando. Y mamá, platicando con la tía Gertrudis, de lo malos, malditos, infieles, borrachos, desgraciados, que son los hombres, y lo bueno, bonito, de bondad, y abnegadas, que tenemos que aprender a ser las mujeres. ¡Guau! ¡Guau! Y podipoc. Y todo lo que eso trajo destruyendo, muchachos, podipoc. ¡Guau! Eso es bien interesante, L, porque ahorita que dijiste esto del estar en el encierro, pues la mayoría de las veces cuando éramos chiquitines, estábamos de la escuela a la casa, siempre con nuestros papás, y uno que otro día, digo, teníamos, yo tenía actividades como ir a la clase de taekwondo, ir al ballet, y chalala, pero la mayoría del tiempo estás encerrado en tu casa. Entonces, ¿a qué nos está llevando este encierro también? ¿Cuántas implantitos hay ahí que no estamos reconociendo? Y por eso luego andamos con el dolor de espalda que si era mío. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Claro! ¿Y qué patrones de desarmonía tienes creando esa separación y esa confusión respecto a tus relaciones? ¿Qué es un patrón de desarmonía, profesor? Los patrones de desarmonía son como esas notas que pueden ser armónicas o inarmónicas. Entonces, si tú tienes un patrón de desarmonía, es todo aquello que repites, ya sea consciente o inconscientemente, y que realmente no te ayuda a crear ese futuro más grandioso o a conectarte con tu facilidad y tu felicidad. ¡Ay, este muchacho sí estudió! ¡Qué bueno que nos juntamos con él, Marita! Y, por favor, todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, ¿lo quieren destruir y descrear? ¡Sí! Podipoc. Podipoc. Ya todos los que se saben el enunciado aclarador lo pueden hacer. Y los que no, investiguen lo que es TheClearStatement.com. Punto com. Punto com. Dice Joy, a ver, ¿qué dice? Dice Joy que le encanta tu corbata. Podipocísimo lo abnegadas. ¡Oh, wow, profe! ¡Sí! ¡Sí, claro! Y hablando de lo abnegado, es bien interesante porque, ¿cuánto usaban el tema de la abnegación para manejarte? Para esclavizarte. ¿Yo que hago tanto por ti y tú así me pagas? Yo que nunca salgo de la casa para estar entregada a ti y hacerte galletitas en lo tarde. Porque ahora está bien interesante que todos los que no cocinábamos, cocinamos o... Yo todavía no llevo a ese espacio. Ahí está yo. El rato suba alguna creación en la cocina. Es yo cocinando, yo este... ¿No? Y eran muchos espacios. Como dices, yo que estuve toda la tarde cocinándote tu flan napolitano para que no termines la tarea. Escuincla. ¿Para que no te comas el flan, güera? Ah, para que no te comas el flan, claro. Ni el lonche antes del recreo. Sí. Yo, por ejemplo, hay dos cosas que no como, que son gelatina y flan. Yo gelatina no, flan sí. Y este... Y en casa de mi abuela era como tienes que comerte lo que te hizo tu abuela porque es demasiado cariño lo que te hizo. Entonces, obviamente, hasta... O sea, toda mi abuela murió hace dos años y toda la vida, cada vez que hacían flan, me quería servir y yo, abue, perdón, pero no me gusta el flan. Y entonces era así como... No me decían nada, pero veía su cara así de... No te lo vas a comer. Y entonces... Perdón. ¿Cuánto hacemos eso? O sea, de que no... No somos lo que queremos ser, no hacemos lo que queremos hacer porque a alguien más le vamos a romper el corazón. Como el ejemplo que está poniendo Joy en el chat. Sí, por favor, léelo. Dice que se ganó el coraje de su mamá porque canceló su boda con su ex porque era la mejor oportunidad que tenía y la dejó ir. Él tan bueno y yo tan caprichosa. Y bueno, yo tengo una maestría con exes. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo ni mucho menos enfrente de mi actual esposa de años. Amor mío. De muchos 10 segundos. dame un segundo se oye para. Pero, este... Sí, ¿cuántas veces tú quieres validarte con otras personas? ¿Cuántas veces eliges hacerte erróneo por estar con alguien? Y... ¿Cuántas veces es tu maestría? No, hombre, pues ya me van a hacer llorar, hombre. Te pospoqueamos, te pospoqueamos. Ay. Pues eso, que cuántas, cuántos lugares eliges este, hacerte chiquito o validarte o que alguien más te valide o que valide tu realidad solo por estar con alguien. Solo por no estar solo. Solo por estar de acuerdo como en el caso de Joy en su momento con tu familia. ¿No? Para mí ha sido súper interesante estar este tiempo conmigo mismo, ser tan amable conmigo mismo porque te das cuenta de que tú siendo tú, pues, verdaderamente creas un chingo. Entonces, bueno, todos los lugares donde te hayas hecho pequeño o has buscado validarte a ti o a tu realidad con otras personas, ¿lo quieren destruir y descrear? Sí. ¿Podipoc? Sí, por favor. Sí. Podipoc. Ustedes, ustedes. Marita. Es que sí, FMW. Podipoc, ya dijimos, Podipoc. Ah, bueno, exacto. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Yo temblando así, por favor, pueden decir Podipoc. Es muy interesante, es muy interesante porque algo que pasa es cuando somos pequeños como que tenemos todo esto que dar, ¿no? Todo esto que contribuir, todo esto que sanar, o sea, llegamos y nos comemos el mundo y entonces empezamos a darnos cuenta que nadie nos recibe y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué quiere decir recibir? Para empezar, recibir no significa que te quiten, que te acepten, que se queden contigo, quiere decir que estén presentes contigo. Entonces, ¿cuánta gente conoces que esté presente contigo sin juicio y que no esté metida viéndose al ombligo o que solamente pueda verse la nariz o que solamente te vea como el espejo en donde puede ver lo maravilloso que es si le gustas o si te puede desdeñar. Entonces, ¿qué pasa? Naces estando totalmente presente y te has rodeado de toda esta gente que se está mirando el ombligo y entonces piensas que seguramente estás mal tú porque ellos no te pueden ver, no te pueden reconocer, no pueden estar presentes contigo y empiezas a dejar de estar presente contigo y entonces empiezas a buscar ese lugar en donde ves a todos como un espejo de ti y si algún día por fin esa persona me ve, valgo. Si algún día ese por fin esa persona me dice que me ama, me puedo amar a mí misma. Si algún día por fin esa persona me recibe, me puedo recibir a mí misma. es bien interesante porque ¿cuánto nos enseñan eso? no son sus casas pero en mi casa más de una vez me dijeron ya no te van a querer si haces eso. uff, no, nada más en la tuya. Sí, a nadie nos pasa. A nadie. Si no te terminas de hacer sopa, mamá ya no te va a querer. Si no terminas de hacer todo tu cuarto, mamá ya no te va a querer. Y entonces, después de esto, ¿cuánto estamos buscando la validación de que alguien más nos quiera? Y no nada más porque parezca. Todo lo que se trajo pero un segundo, todo lo que se trajo lo destruimos y despegamos. Sí. Sí, por favor. por la próxima salida. Ya. Ya. Sí, porque entonces estamos buscando es que hablan de alguien es que no me quieren. Es que yo pienso que la gente me debería de querer. Hay una pregunta con la que yo he estado jugando muchísimo es ¿cuánto estás dispuesto a aceptar el rechazo? ¿cuánto estamos dispuestos? Porque estamos muy desde chiquitos nos impusieron eso de tienes que buscar la aceptación de los demás. Baila bonito en el bailable para que los demás vean qué bonito bailas, hijita. Oye, yo tengo otra. Me voy a poner aquí de metiche, pero una es no seas grosero. ¿No? Cuando no das las gracias o cuando no quieres algo. Cuando no quieres dar el beso o cuando no quieres dar un beso. En la verruga en la verruga peluda de tu tía Gertrudis. Gertrudis. Ajá, exactamente. Y que tú dices no quiero eso ya es grosero. Sí. Porque lo que debería de ser es que sí deberías de darle un beso a la roga de la tía Gertrudis pues que grosera con que no. No, si ya que te quiere tanto y tú ni un beso le quieres dar. Aunque huele a pescado muerto. Entonces estamos perpetuando eso también en nuestros hijos. Claro. El beso no seas grosero. Le estás quitando la elección. ¿Y cuánto tampoco estás dispuesto a recibir a la gente que sí te tiene cariño? Exacto. Claro. A veces no pones tu atención en los ganadores y no ves a los no cuenta. Porque estás ahuevado a que le tengo que caer bien. Ah, no. Me tiene que poner atención. Ah, no. Es que me gusta tal y tal. Cuando ¿sabes qué? Exactamente eso es una limitación. Tú por escoger agradar a alguien que yo creo que a todos nos ha pasado desde muy pequeños te vas directo a la limitación. Entonces ¿qué tal si ahora preguntamos? Bueno, vámonos a la herramienta. Ligero, pesado. Si es ligero, dale, es verdad. Si es pesado, pues no, no le hables, no le des el beso, no le saludes y ya. ¿Qué tal si nada más lo hacemos divertido? Oye, profesor, cuéntanos qué es eso de los ganadores y los que no cuentan porque aquí en la Marita ya no sabemos de eso. Nada, no sé. Ay, muchachas, es que en buena onda sí se van poniendo a revisar sus manuales. Porque eso de estar ya explique y explique. No, no, no. Tratamos nada más de acomodarlos ahí en mí. Yo pensé que con eso dije, ojalá. No, Marita, no nada más por comprar el material de apoyo ya la libraste. Hay que leerlo y macheteártelo. No se pegan por osmosis. No, yo los acomodé por orden así hasta por años. Desde mi primer feste fue un lamento hasta el último que tomamos en Brasil. Ya me dio calor. Ganadores, perdedores si no cuentan mientras las muchachas que no revisan sus manuales se ríen con un término que cuando ustedes elijan su clase del fundamento lo van a poder revisar el fundamento de Access Consciousness si no alguien ha dicho Access Consciousness por favor. ¡Conchones! Espera, espera, te tengo que decir. Hay dos tipos manuales como yo y no los chequen. Hay uno que es Access Consciousness y hay otro que es Access Consciousness. Nunca voy a olvidar cuando me dijiste eso en el aeropuerto de Costa Rica. Luego te cuento cuáles Access Consciousness pero por lo pronto cuéntanos de los no cuentan. Es que como estamos más en Access Consciousness no hemos revisado los manuales y menos Serena que los traduce. Nada más los traduce. Nada más. Nada más. Como siempre. No, no, no. Yo no los traduzco. No, no sé. Yo no los traduce. Y los escribo pero no los veo. Ok. Ganadores son todos aquellos que ni siquiera te ponen atención. Ellos están tan seguros que ellos se sienten tan, tan más grandes que tú que ni siquiera te van a voltear a ver. Es el clásico niño popular de la prepa que nunca te pelaba y andabas ahí de Freddy mi amor Freddy mi amor Freddy mi amor ¿Ese es él? Exacto. O el que te juzgaba cabrón y nada más quería te dirigía la palabra para criticarte. O para los apuntes en mi caso. Ah, también. Oye, pero entonces no funciona eso que a mí me enseñaron en algunas modalidades que el amor todo lo puede. ¡No! Voy a cumplir 51 años el domingo apúntenle todos como no voy a hacer fiesta pueden hacerme un depósito. Oigan y entonces como aprendí que el amor todo lo podía honestamente sí anduve detrás de varios hombres que eran así ¿no? Pero yo decía es que el amor todo lo puede el amor todo lo da el amor nada juzga el amor es la solución a todos los problemas y ¿qué tal que le mandamos amor a todo el planeta y quitamos el coronavirus? ¿No? ¿No? Oye, no es mala idea ¿De una vez, no? De una vez Ah, no, perdón Les cuento Entonces esos son los ganadores Yo les puedo contar de un ganador que tuve Ajá Bueno, se llamaba David Ah Era guapísimo Yo tenía como 17 años Imagínate O sea, es como la prehistoria Y entonces fuimos a bailar en Ixtapa no me acuerdo ni en dónde O sea, yo lo conocía de aquí pero nos encontramos en Ixtapa en el Joy de Ixtapa Hablando de Joy Y entonces yo siempre que iban a bailar traía un abanico de madera así chiquititos traían los jeans ¿Cómo es? Porque era ¿Cómo es? Exacto Porque pues subo mucho de la cara y bailó mucho pues Bailé con él Debo confesar que me dio unos besos ¡Órale! ¿Quién es esa? Y este Y entonces al día siguiente en la playa llegaron dos chavos a decirme que David estaba diciendo que se había acostado conmigo Y su prueba de amor era mi abanico El cual yo le había dado yo le había dado a guardar porque no traía jeans trellapal Y entonces fue cuando así como se me rompió el corazón del ganador Pero imagínate cómo estaría la cosa que todavía me acuerdo perfecto de él de cómo se llamaba de toda la situación Entonces ¿Cuántas veces hiciste eso? ¿Fuiste como la la obliga a que le cumpliera? No Pero en ese momento realmente me sentí una perdedora porque no solamente no era cierto es decir no habíamos hecho nada sino además se había burlado de mí y me había me había dejado mal en frente de todo el mundo Entonces bueno era nada más para que supieran si han tenido uno así en su vida Ese es el bueno Es un ganador Baby Exacto ¿Cómo otros dan? Bueno los perdedores obviamente son aquellos a los que tú no les pones atención o sea que tú te crees tan grande que bueno no merecen ni un hola ni siquiera que les postres tu vista en sus bellos cuerpos y realidades O sea es como cuando tú eres el David y ellos son el Goliath Ah no ¿verdad? Tal cual Cuando tú eres acá la superobje son como aquellos hombres que te dirían o mujeres es que yo moriría por ti es que yo todo lo doy por ti ¿Quedan hasta huevita? ¿Y cuánta gente conoces que es tan amable contigo tan amable contigo que te da asco que te toquen porque seguramente si les gustas tanto están mal porque tú estás mal Y todo lo que se trajo me acerté equivocado bueno me lo podí por todos los cortos chicos y más ellos Hay otros que se llaman como dicen los no cuentan Los no cuentan Cuéntanos de los que no cuentan por favor Los que no cuentan Todas aquellas personas que realmente están dispuestos a interactuar contigo a recibirte a crear algo nuevo contigo y bueno pues simple y sencillamente están ahí en total vulnerabilidad y disposición Entonces ¿Cuántas veces no estás confundido o estás ocupando tu mente con los ganadores o excluyendo perdedores y dejas de ver todas aquellas personas que sí están dispuestas y disponibles para ti A mí me gustaría agregar dos características más porque ahorita me fui corriendo a checar el manual y ya lo leí Bien Muy bien Que dicen lo siguiente ¿Se creen lo suficientemente feos para que sientan que les estás haciendo un favor y son lo suficientemente guapos como para no perderse por ti? Exacto Gracias por eso Lo de los suficientemente feos a mí no te creas que me vibra tan chido pero lo de su seguridad claro que sí qué padre No son se creen suficientemente feos Exacto Ah ya Muy bien señorita por corregir al maestro Usted sí está haciendo su tarea Nota un un este un garabato colorado Su estrellita Muy bien Exacto Entonces Así de sencillo ¿No? En las relaciones ¿Dónde estás poniendo tu atención? Y ahora para me gustaría mucho si palomita para L gracias Luz Victoria ya ves L yo ya nada más no nada más voy a acomodar los manuales yo creo que por eso no hice el fundamento y fíjate porque no leí el manual Yo lo que quiero es empezar a ser ganadora para ver si por fin Tú ya ganaste mi amor ¿Qué más quieres pedir? ¿Qué es lo más valioso en el universo? Uuuu La verdad es que sí tengo mucha suerte de haberte conocido mi amor Por si no saben Dani y yo estamos casados nos casó Silvia Fuentes Sí Quien verdaderamente es ministro o sea es una boda real Sí Y lo padre de eso es que se pueden elegir cada 10 segundos Entonces aquí la invitación es ¿Estarías dispuesto a elegir crear algo diferente y divertido con la persona que tienes viviendo en tu casa alias tu esposito tus hijos tu insignificant other ¿Estarías dispuesto a crear algo diferente y divertido? Oye ¿Qué pasa cuando ya te casaste con uno de estos monstruos asquerosos llamados ese maldito gañán que vive en mi casa? El señor es de que vive en mi casa Pues qué más es posible Pues ver que desde qué espacio lo estás eligiendo ¿No? Porque Pero ¿Lo puedes cambiar o lo tienes que matar y tienes que divorciar? Digo No Estamos en época de cuarentena Y menos si te casaste por la iglesia L por favor Es por toda la eternidad y tú tienes que sufrir todo porque el amor todo lo soporta Todo lo soporta madrazos malos tratos hambre Todo eso Con tu amor ánimas y cambios No Claro que no Claro que puedes elegir algo diferente Claro que puedes elegir dejarlo correrlo de tu casa ¿Qué va a crear? Y sobre todo preguntar ¿Qué va a crear más para mí? Si tú has esta relación ¿Cómo sería mi vida en 5 o 10 años? O 20 O 30 Elena ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo que eso se ve muy erótico Estoy acomodando aquí a la Maru para que se sienta al lado de mí porque ya acabamos nuestra posición de una atrás de la otra baby y ahora vamos a la de una al lado de la otra baby Eso sí es amor Oye Monique ¿Dónde andas Mónica? Mañana nosotras aunque no hagamos un zoom vente vamos a borrernos las barras un proceso de cuerpo vienes o voy no sé alguien en Puebla por favor manifiestense ok ya terminé mi comercial entonces dice Cintia que ella le da gracias al universo que lo convirtió en su ex Era lo que estaba leyendo wow Cintia en un proceso de cuerpo o barras En ex déjenme les digo ¿Qué? Lo que decía L ok ya está ahí ya lo elegiste ok ya está ahí ya es tu ex ya está ahí el masacote Exacto Si quitas todo lo que no te gusta o lo que tú has elegido que es erróneo en él o en ti porque la relación no está funcionando o no funcionó en el caso de los ex ¿Qué tal si de verdad como dice el libro de Hablando con los Animales de Gary Douglas ¿Qué tal si puedes percibir ese regalo que tiene esa persona para ti? O sea como ¿Los hombros son animales? O no entendí me perdí No el libro de bueno Disculpen que me he hecho muchas cosas el día Ay no el mío no de repente es medio bestia pero Lo que dice el libro es que todos los animales personas cosas entidades tienen un regalo para ti que si tú permites ver más allá de todos tus juicios o proyecciones o expectativas de esa persona entonces ¿Qué tal si con cualquier persona con la que nos hayamos relacionado amorosamente podemos solo percibir ese regalo como por ejemplo yo les hablo en mi caso de mis ex que son mis mejores amigos de verdad que son un súper súper regalo y son una mega contribución porque mi lema es si fueron muy mal muy mala relación por lo menos tienen la calidad para ser muy buen amigo y me encanta me encanta lo que me encanta lo que dices ¿Qué tanto si ¿Qué tal si podemos agradecer hasta los desaires? ¿Qué tal si todo es una contribución y lo único que tenemos que hacer es dejar de juzgarnos? Ajá Claro Yo creo que de inicio eso sería muy de mucha contribución ¿no? Dejar de juzgar a tu a lo que tú elegiste además porque no te salió en la caja del cereal no llegó el tigre Toño y te dijo ¡Ey! Te tengo este marido No Ternurita tú lo escogiste tú lo elegiste y reconoces que tienes esa elección de la que hablamos y sí fue muy divertido casarnos por 10 segundos pero ¿Qué va más allá? ¿No? Tú tienes esa elección y o sea gracias a esa boda fue súper claro porque pues cada vez en una relación tú cada 10 segundos puedes volverlo a elegir y volverlo a elegir y qué grandioso que puedas volver a elegir a esa persona que cada vez es más contributiva y más contributiva y más divertida y más divertida y te hace la vida más fácil y creas más cosas o no porque también estar estar en ese espacio de ahorita estos 10 segunditos me estás cayendo del nabo llevo 9 años contigo te amo y te adoro pero tus puntos de vista desde mi punto de vista a veces estoy de interesante punto de vista que tengo este punto de vista que tienes este punto de vista interesante punto de vista que tengo este punto de vista que tienes este punto de vista así 10 segundos y después digo ok sí mi amor tienes razón y exactamente en ese en ese en ese ejemplo que acabas de dar tuve una terapia equinoterapia hace hace como una semana poco menos de una semana exactamente en ese sentido verdaderamente mis caballos son súper buena onda bien mansitos pero cuando están en sesión replican la energía de la persona muchas veces una energía que está muy guardada en el subconsciente entonces los caballos se pusieron a molestar a la paciente entre comillas que no la estaban molestando era la energía que se requería la empezaron a empujar la empezaron a morder la empezaron a hacer que se moviera y y la persona solo volteaba y me decía es que ya dan dime qué hacer ya me conocen que mi paciencia dura un poquito nada más entonces volteé y le dije es que no necesitas que yo te diga nada simplemente actúa haz algo ¿no? entonces ¿cuántas veces no estamos ahí? y sí como tenemos la lección de los 10 segundos pero ¿cuántas veces no seguimos como tratando de de resolver un problema? cuando es tan sencillo moverte un metro salirte de esa de esa de ese vínculo o de esa de esa conversación o de ese de esa interacción de esa interacción y voltear para otro lado tienes una realidad súper amplia donde puedes poner tu atención en mil cosas porque quererle cambiar el punto de vista o entender su punto de vista o yo estar con la herramienta de interesante punto de vista que tenga su punto de vista también es muy válido como tú dices Marita ¿sabes qué? hasta aquí estos 10 segundos no te aguanto mejor me doy la vuelta me lleno de mí o me lleno de otras cosas y hay una herramienta que a mí me encanta que funciona no solamente en el caso de las parejas sino de cualquier persona con la que tengas una relación es decir que te vea seguido que es date permiso de matarlo obviamente evita usar el glock y el cuchillo puedes hacer como un cuchillo energético puedes hacer una pistola energética y date permiso de matártelo date permiso de ver cómo sería tu vida dentro de 5 años si lo mandas a la fruta el día de hoy o o no y tal vez con eso suficiente porque hay veces que lo que requerimos es eso es esa energía de tal cual matar todo lo que está pasando en ese momento ¿cuántas veces yo a veces le bromeo a mi hijo perdón le bromeo a mi hijo que cuando era chico había veces que decía ¿dónde se habría dejado el papel de la garantía para regresarlo por defecto? Sí y es al decir matar no queremos decir que como bien dice Elena agarres un cuchillo y lo mates sino simplemente matar esa energía que genera en ti ¿no? claro ese ok ok ya lo matas entonces hay muchas veces que la única lugar donde vive esa energía es en ti el otro está tan tranquilo y relajado sí 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 exacto y ser brutalmente honesto contigo ¿por qué te está generando ese enojo o esa sensación que no quieres? ¿no? porque si ya te tiene hasta la madre porque ya lo traes de jabón desde hace cuánto tiempo o por lo que sea como dice él güey ¿cómo va a ser mi vida en un año? a mí me chocaba esa pinche pregunta porque cada yo que la hacía con una relación empezaba ¿va a crear a un año? no ¿a tres meses? no ¿a tres semanas? no yo que la chingada pues no va a crear pues no si no crea ¿no? ¿no? entonces así de sencillo pregúntate oye ¿va a crear una semana? ¿va a crear algo más grandioso un mes? pues órale va si no pues ya o sea sé brutalmente honesto contigo y pues si no pues a otra cosa sí 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 ¿cuánto decidimos que no podemos dejarlo porque entonces vamos a perder porque nosotros somos los buenos obviamente yo nunca he hecho esto lo leí en un libro no pero así de o sea de ay no mira es tan increíble que se muriera y entonces mira me quedo viuda me quedo con la casa y soy la buena o no voy a esperar puta ojalá y me pinte el cuerno porque entonces así me quedo viuda me quedo con la casa y sigo siendo la buena ¿no? o este pero ese es el lugar de no yo no le voy a dar el gusto de salirme de la casa yo me voy a esperar a que él se vaya yo no le voy a dar el gusto de decirle que la casa es mía porque la casa es mía y además yo soy la buena o sea el maldito perro gañana asqueroso es él o la maldita perra gañana asquerosa es ella sí 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 entonces ¿cuánto decidiste que vale más tener la razón que ser feliz? ser el bueno que ser feliz y todo lo que seas por donde si ya lo destruyen y descrean sí obviamente yo nunca lo he hecho ni he querido tener la razón ni he querido ser la buena pero lo leí en un libro exacto o como les pasa como dice Joy a muchos de mis amigos ¿no? ay no ¿qué tal si llega algo mejor? el problema ahí sí voy a tener que usar una de esas historias budistas de el problema de cuando te cambias de países que te llevas contigo el problema es cuando te cambias de relaciones que te llevas contigo entonces eso es claro mismo mismo diablo diferente infierno claro y esto me lleva a este espacio de todas las hombres no ni cueles no ternurita el que tú eliges ¿cuál es lo que estás eligiendo tú? ¿no? ¿qué letrero te estás poniendo aquí que te lleguen los hombres que estás ¿no? o por otro lado es que casi casi y pongan fondo de Juan Gabriel yo no nací para amar nadie nació para mí ¿cuántas conclusiones de tu bonita soledad que estás eligiendo te has comprado para no crear algo no sé que te podrías estar invitando a crear muchísimo más ¿no? es que gracias estoy bien estoy sola y luego ponen en el Facebook hay cuatro años sin tener sexo jajaja ¿quiénes o no quieres? ¿cómo? ¿no? a mí la que me encanta la que me encanta es estoy con él por los niños ah sí sí claro porque hay que perpetuar a la familia perfecta claro no hay que destruir la familia no mejor un matrimonio sin amor que dure 50 años para hacer una bonita fiesta y salir todos en la foto a vivir cada quien ser permitirse ser ¿cómo crees? ¿no? ¿no? ¿qué va a decir la gente? la tía Gertrudis se puede morir ¿no? no, no, no claro ¿y qué ejemplo le estás dando a tus hijos? los los gastos ¿no? sí sí porque mira como quiera me da mi gasto y tengo esta casa ¿no? ¿cómo crees? ¿cuánto te estás limitando a ti que no puedes crear tu propio billete? exacto ¿qué energía estás encarnando para elegir todas esas personas que te están llegando sean relaciones o ese mismo esposo que ya tienes? no te puedes quejar no baby yo soy muy feliz con mi esposo claro maestro inteligente guapicérrimo fit guapicérrimo con caballos con caballos trillonario popular elegante intelectual corbatita esterio inalcanzable partidazo dice Aide oigan yo me tengo que ir al salón de lectura de ¿qué? el salón el club ¿de algo que estoy leyendo? ¿de un libro? de un libro muy padrísimo que me encanta leer que ya lo he leído muchas veces y cada vez descubro algo interesante entonces ¿con qué tenemos? mi querida Eli chicas ¿otra vez qué? ¿qué tal si hacemos unas preguntas súper armoniosas para concluir con este esta intro va profe vas ok ¿qué patrones de armonía podemos elegir para crear un mejor futuro? y todo lo que eso es lo destruimos y descreamos ¿de qué futuro estás consciente que no quieres estar consciente que si estuvieras consciente y lo eligieras cambiaría todo esto wow y todo lo que lo impida lo destruyen y es si por favor no se está equivocado bueno yo puedo decir una marucano eres una súper sief mi reina hermosa gracias y ¿cómo sería si en lugar de estar en la reacción de la pareja de los hijos de todo lo que estamos viviendo estaríamos en la acción ¿qué podríamos crear? ¿qué futuro podríamos crear? ¿cómo cambiaría? sí claro ¿y todo lo que eso es? les chimos les quedamos por favor acertar equivocado bueno más de poquitos no de cortos chicos y más allá se le movió el kundalini a la luz victoria ay luz victoria qué rico el movimiento del kundalini me voy a quedar con eso para el siguiente zoom y yo ay esta pregunta a mí me encanta ¿qué energía espacio conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para elegir para elegirme y ¿cómo puedo hacer todo esto más divertido? ¿cómo puedo hacer cómo me puedo divertir más con esto? a mí me encanta divertirme entonces ¿cuánto más me puedo divertir con esto? y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos ¿qué por favor? todo equivocado bueno malo podipoc todos los nombres cortos chicos y más allá muchísimas gracias a todos por aquí estar y gracias a quienes nos van a ver en el futuro gracias L ¿sabes? mi admiración y mi cariño gracias esposa gracias Marisa gracias a todos nos vemos nos vemos nos vemos me voy a salón de féminas váyanse para allá bye 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 Gracias.